¡Quiz, quiz, 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 quiz! ¡Quiz, quiz, quiz, quiz! Va a empezar el nitote, va a empezar, se pone bueno. Vámoslo, muy rancheros, vienen con los caballos también, apoyándolos, para que próximamente el carnaval se ponga bastante, bastante bonito. Así que en este video, raza, les voy a mostrar todo el recorrido. A ver quién viene conmigo, quién creen que viene conmigo también. Vámoslo, ya está a punto de jalarse la banda. Empieza con la banda y todos estos caballos acompañando a la candidata de La Roja, porque este recorrido es muy acorde al rollo vaquero, al rollo rancherón. Vámoslo, vienen los chavalones de Eléctrica González. ¡Éralos, éralos! Miren, tirando dulces también con esta grugona. ¡Vámoslo! Y compa Andresito también, de Uyro, estemos aquí bien en su buggy. ¡Eh, Andresito! ¡Qué buen pito! Ahí viene un gigante, raza, ahí viene un gigante. Saludando a los niños también, divirtiéndose en este recorrido. ¡Ay, no mal! Vamos, les trajeron la pachanga para acá, miren, encontró Igualesito. ¡Qué tal! ¡Esa idea me está gustando! ¡Sí! 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 ¡Vámoslo! Se jalaron el buggero extremo de Huamuchil. También apoyando a la planilla roja. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Miren quién viene aquí ¡Ah, Lalo, Lalo! ¡Sí va Lalo! Ahí viene la rana fallante El Keto Márquez Tompa Lalo ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, bárbaros! ¿No podía faltar esta plebada? ¡Ah, bárbaros! ¡Ah, bárbaros! ¡Qué huele, qué huele! Allá, andan repartiendo dulcecitos ¡Puro de la Bestia Team! ¡Vámonos, mi raza! También la Bestia Team tiene sus dulcecitos Y esta plebada Por aquí donde miran niños Andan repartiendo dulce de la Bestia Team ¿Cómo la ven? ¡Estamos en todo, raza! ¡Qué perro el aparatón este! Y este... Así se ponen, mi gente Los recorridos de las manifestaciones Y este es el último Se viene el último cómputo Y ya nada de empezar el carnaval Que el carnaval va a estar Cero perro, mi raza ¡Mira lo que me encontré aquí! ¿Qué onda usted? ¡Yule! Mi compa Manuel Insunza y familia También disfrutando este evento ¡Nos vemos! ¿Qué tal, raza? Un evento muy familiar Viendo a estos que vienen en pareja, miren, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tienen en pareja? ¡Ey! Aquí venimos ¡Ja, ja, ja! Ya me voy a subir Yo me canso Yo me canso Yo me canso Yo me canso Porque en la... En la rana fallante Pues, mi raza Desde aquí De la rana fallante Les vamos a llevar Este recorrido ¡Qué bárbaro, tranquilo, pago! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, se me va a dejar de amarrarme! A ver, a que sí, a Marte ¡Ay! ¡Ay, trae luces! Un ambiente muy familiar, mi raza Chequense a los niños Cómo disfrutan de estos eventos también ¡Mira los! ¡Ay! ¡Ay! Tírele aquí, mira ¡Ay! En la cabeza Les viene dando el queto A la gente aquí Cómo la ves Tírele despacito, loco No, porque diré Que no mido mi fuerza yo, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Gale, dale! ¡Qué bueno para repartir! ¡Salió el queto, güey! Están muy exigentes, güey Están muy exigentes ¡Ay, peor que la caro, güey! ¡No mames, güey! ¡Gira! Hombre, raza Llegamos a lo grueso Aquí De lo que es este recorrido La gente se Se acopla más Se acopla más Aquí en este pedacito ¡Mira los niños! ¡Esto! ¡Puro Márquez! ¡Puro Márquez! ¡Puro Márquez! Sí, güey, no para tirar dulce Alíate plebe La estoy noqueando a todo el mundo Aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Puro Márquez! 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 ¡Cabe Loki! ¡Éralo, éralo, éralo, éralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está re grande el aparato ese, hombre! ¡Eh, güey! Lalo lo tira para abajo Y le pasa para arriba Con el carro ¡Qué gacho! ¡Qué abusivo! ¡Eh, ya nos dejaron aquí! ¡Ya acabó el recorrido! ¡Eh, je, je! ¡Éralo, éralo, éralo! ¡Hombre raza! Por aquí de la ronda fallante Pasimos a grabarles Porque Este Keto Viene repartiendo dulces Al por mayor Lalo tira de uno Talo de uno Y el Keto de puño Está peor que la cara Pero el chiste es llevarles Un poquito A toda esta gente Que viene a ver el recorrido Un dulcecito Le da la salida ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo tengo que hacer la gira? ¡Vaya, pinche! ¿Qué nos esforzamos de mucho? ¡Gira, que viene aquí Mi compa Julián! ¡Eh, Julián! ¡Eso! ¿Sí, todo bien? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¡Arre pues! Al carajo te voy a echar una vuelta El avión, Lalo, el avión Casi nos mete abajo del avión Este amigo, hombre ¡Qué terco! ¡Eso es un mal del caballo! ¡Abajo los caballos, Lalo! ¡Los caballos, Lalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Qué bárbaro! Este amigo no lo mira ¡Ajá, te va! ¡Hombre, raza! Este Lalo, qué bárbaro O se mete abajo del avión O me anda atropellando los caballos ¡Ajá, a ver, caballos, tira! ¡Está enojado, está enojado ya! ¡No lo dejan pasar, Lalo! ¡No lo dejan, amigo, oiga! ¡Qué bárbaro! ¡Es un cafre este Lalo para el volante! ¡De a tiro, de a tiro! ¿Por qué me ha matado un caballo este amigo? ¡Eh, los caballos, Lalo! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué me ha matado un caballo? Pues mi raza, algo así No algo así Así es como se vive un recorrido De las manifestaciones de candidatas No se les olvide que próximamente Ya se viene el carnaval ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pues que la bestia team Si Dios quiere va a estar presente también Así que No dejen de vernos No dejen de suscribirse En nuestras páginas En nuestras redes Síganos Hay mucho, mucho que ver Nosotros aquí seguimos En nuestro recorrido Tirando dulce El queto, qué bueno Para tirar dulce este amigo Los dulces de la... ¡Nos mató Lalo, la verga! ¡Eh! Se estapó y no vio ¡No valió verga! ¡Te digo, este Lalo, loco! ¡Eso es el fío cuidado, pues! ¡No va a matar este amigo, loco! Pero viene de metiche Pues viene viendo todo Menos para adelante, pues ¡Qué hay el detalle! ¡Qué bárbaro! ¡Continuamos, Rosa! Continuamos con este recorrido Oye, güey, güey, qué músico traemos La neta, sí Pero es que Lalo te emociona, pues Te sube mucho, Lalo ¡Éralo, éralo, éralo! ¡¿Dónde va a llegar?! ¡Bien, ya está! ¡Qué bárbaro este Lalo! ¡Sabe con pavalo! ¡No te digo! ¡Ni uno de los dos tiradulces es bien, loco! ¡Van a dejar los carros abollados aquí! ¡En vez de ser gracia, vamos a ir afectados! El video de este día, Raza Va a ser el tiradero de dulces Que traían el Keto y Lalo ¿Qué bárbaro ni uno? Ya se acabó la bolsa ¡Hijo de la chile! Y la tiró cuando no había nadie ¡Ah, bárbaro! Ya te digo, este Lalo Se acabó la dulce, ya Se acabó la diversión Ya estuvo bueno Hay que tomar una silla en forma ¡El avión! ¡El avión! Aquí adentro traigo bajajos Porque es que cae el problema ¿Qué es ese? ¡El tontero que va! ¡Ah, Raza! ¡El avión! ¡El avión, el avión, hombre! ¡Alelu! ¡Este amigo no va a matarte! ¡Alelu! ¡Gracias! 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 Aquí vienen los Mustang de aquí de Guamuchil. También este recorrido. Chéquense mi raza. Este autobús de autobús de El Ébora. Un clásico. Qué bonito está. Está pero bien placoso. Autobús viejito. Y viene uno más moderno. Ay, no sepan que hay eventos de este tipo. Déjense venir. Jálense. ¡Ea, compa toca! ¡Ela, la! Déjense venir porque se pone muy bien. Está muy bueno el patorreo. La verdad, muy familiar. ¡Vámonos! ¡Grúas de Guamuchil! Ahí están nuestros vecinos también. Estos peones. ¡Estos peones! ¡Estamos en el carnaval ya! ¡Estamos en el carnaval ya! ¡Estamos en el carnaval ya! ¡Gracias a Dios! ¡Qué barro! Este Lalo ya quiere acabar el carnaval. Pues nada mi raza. Hasta aquí les dejamos este video. Lo que hicimos en este recorrido. De la candidata de la playa roja. Última manifestación mi gente. ¡Espérenos en el carnaval! ¡Hay sorpresas! ¡Ánimo! Como dice Lalo, hay sorpresas. No se pierdan porque su compa la Bestia Team se encantamos con todo. Entonces, esperen nuestro video porque se pone bueno. Novedades con la Bestia. La Bestia... No les voy a decir para que miran el siguiente video. Donde ya vamos a tener todo lo que le pasó a la Bestia. Así que... Y raza, hasta aquí les dejamos este recorrido. No se olviden. Suscríbanse. Síganos. Compartan nuestro video. Denle like. Ahí estamos su compa la Bestia Team. ¡Ánimo raza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!